Por fin regreso a YouTube, después de tanto tiempo sin grabar para esta plataforma, hoy regreso con estas macetas y estos cactus tan chidos Con la novedad de que pues me volví un adicto a TikTok porque me la paso subiendo videos allá y dejé muy abandonada esta plataforma Pero ya estoy de regreso, aunque regreso con el mismo contenido que estoy subiendo allá Y como en los primeros videos aquí en el canal donde estaba haciendo macetitas, pues continúo con este legado, continúo haciendo macetitas el día de hoy, después de tantos años Y pues el día de hoy voy a mostrarte como en esta macetita de volvasor que hice, impresa en 3D, le vamos a poner un Astrophytum Asterias Kabuto Esta es una planta súper bonita, es un cultivar, es una planta que está en peligro de extinción, pero esta ha sido manipulada y modificada por selección humana Entonces no podemos encontrar plantas o cactus igualitos a estos en el desierto Estas plantitas se las casi casi quité a un amigo, él las cultivó desde chiquititas y pues logré hacer que me las vendiera Y ya las tengo aquí justo para poder regresar a YouTube presumiendo estas plantitas tan hermosas Pero así como son hermosas son delicadas, son muy delicadas a la humedad, por eso esta tierra que les estoy poniendo que parece que son puras piedritas Es un sustrato mineral que les ayuda mucho a no retener humedad Porque se pueden morir sus raíces, así como las vieron son muy frágiles Si están en contacto con mucha agua, con muchos periodos donde su maceta está húmeda Se debilitan y los hongos aprovechan de eso y se las comen y las destruyen rapidísimo Ay mira te presumo, esta escubita la he utilizado por muchísimos años y ahora la estoy reutilizando aquí para limpiar Esta tierra negra de adorno que le estoy poniendo es una tierra especial que se utiliza en acuarios Y le da un toque bien bonito y ayuda también a nutrir a la planta Y pues voilà, quedó bien chula, ¿a poco no? Ah, de verdad que es de mis macetas y plantas favoritas en el mundo Esta maceta la diseñé para que tuviera mucho espacio hueco y un drenaje muy bueno que permita la salida del agua Bueno, ahorita que levanté la maceta para tirar la tierra me di cuenta que tiene una raíz afuera Tiene las raíces enormes Y de verdad aquí yo me pregunto, cabrá y será prudente ponerla Ah, lo bueno es que la diseñé con un buen espacio, así que sí, sí caben las raíces Nada más que el tiempo que va a durar aquí es muy corto Y estas palmaditas que le doy en la espalda a Olvasori es para que la tierra se vaya acomodando Y las raíces también se vayan distribuyendo en toda la macetita, en todo el interior Perfecto, entró muy bien sin tener que presionar, lastimar ni hacer poda de raíces Y esto es lo que me encanta de estas macetitas que estoy imprimiendo en 3D Porque siento que las raíces al empezar a invadir todo el interior es como si le empezaran a dar vida O sea, es como medio raro, medio loco Pero así me gusta verlo, como que este Olvasori que era un pedazo de plástico Pues va a contener unas raíces en todo su interior Como sus venas y todos los estemas que tiene en el cuerpo humano Y así es como darle vida Bueno, esa es como una apreciación que yo le tengo Y por eso es que me están gustando tanto estas macetas Y ponerles plantas que son mis favoritas De hecho todo este año que me eché sin hacer videos para YouTube Pues me la he pasado con este hobby Entonces ha sido algo muy bonito lo que he aprendido Y por fin ya llego a esta plataforma Volver a compartir lo poquito que hago y lo poquito que sé Espero que este nuevo cambio te guste Y pues estos videos te ayuden a aprender un poquito más sobre estas plantas tan chulas Y así quedaron de bellísimas Apuno están bien bonitas Y esto ha sido todo Nos vemos en el próximo video